Levanta tus manos al cielo, sea la gloria de Dios y de ese lugar Levantaré mis manos Tocaré tu gloria, puedo ver tu gloria aquí Yo puedo ver milagros, esta es tu gloria Puedo ver tu gloria aquí Somos tocados por tu gloria Chequina gloria, pesada gloria Somos tocados por tu gloria Chequina gloria Dale un aplauso al glorioso, dale un aplauso a Dios fuerte Santo, llena la casa de adoración Santo, clama fuerte Santo, cordero Santo, te levantamos como el santo El santo, levanta tus manos al cielo Santo Levantaré mis manos, tocaré Tu gloria Tu gloria, puedo ver tu gloria aquí Yo puedo ver milagros, esta es tu gloria Puedo ver milagros, esta es tu gloria Somos tocados por tu gloria Santo Santo, c'è quien gloria Pesada Santo Santo El infierno tiembra cuando tú cantas, Santo 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 Que China sea lleno de tu santidad Santo Santo Cordero Santo 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 Plamos Santo Santo Santo, santo, con vero, santo. Declaramos que cine será lleno de la gloria de lo Espírito Santo. Declaramos que Chile, la costa, declaramos que el sur, que el norte, todo Chile será lleno de la gloria de lo Espíritu Santo. Somos tocados por tu gloria. Alguien cree esa palabra, esa palabra es para ti, Dios te va a llenar de su gloria. Si hay que lo cree, dale un quinto de guerra. Somos tocados por tu gloria. Chequina, gloria. Pese a la gloria. Somos tocados por tu gloria. Somos tocados por tu gloria. Espíritu del cielo. Espíritu del cielo. Pasado por este lugar. Espíritu del cielo. Pasado por este lugar. Por este lugar. Por este lugar. Fuerte. Espíritu del cielo. Pasado por tu gloria. Por este lugar. Por este lugar. Espíritu del cielo. 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 Que está cayendo sobre nuestro ser Poderoso, poderoso Santo, santo Rey eterno Es tu fuego Y es tu fuego Tu fuerte llama Que está cayendo Es momento de levantar los brazos al Espíritu de Dios Espíritu del cielo pasado Por ese lugar Levántate iglesia Espíritu del cielo pasado Por ese lugar Por ese lugar Por ese lugar Espíritu Santo Pasa una vez más fuerte Por ese lugar Por ese lugar Espíritu Santo Pasa una vez más Pasa una vez más fuerte Manifiestate pueblo Manifiestate pastor Manifiestate iglesia Pasa una vez más fuerte Pasa una vez más fuerte Pasa una vez más fuerte Levantaré Levantaré Mis manos Tocaré Tu gloria Puedo ver Tu gloria Aquí Yo puedo ver Milagros Esta es Esa es Tu gloria Puedo ver Tu gloria Aquí Somos tocados Por tu gloria Chequina gloria Chequina gloria Pesada gloria Somos tocados Por tu gloria Chequina gloria Dame un aplauso Dame un aplauso Ay glorioso Dame un aplauso A Dios fuerte Santo Llega la casa de oración Santo Clama fuerte Santo Cordero Santo Te levantamos como el santo El santo Levanta tus manos Señor Santo Más fuerte Santo Cordero Santo Levantaré Levantaré Mis manos Tocaré Tu gloria Puedo ver Tu gloria Aquí Yo puedo ver Milagros Esa es Esa es Tu gloria Puedo ver Tu gloria Aquí Somos tocados ¿Por qué? Por Fuerte Chiqui Chiqui La gloria Pesada gloria Son más tocados Por tu gloria Chiqui La gloria Pesada 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 El infierno tiembla Cuando tú cantas Santo Pesada 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 Santo Santo Clamamos Santo 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 Cordero Santo Pesada Pesada Declaramos Che Cile Será lleno De la gloria De lo Espíritu Santo Declaramos Che Cile La costa Declaramos Del sur Del norte Tollo Do Cile Será lleno De la gloria De lo Espíritu Santo Somos tocados por tu gloria Quebran tu hombre en ese nombre Alguien cree esa palabra, esa palabra es para ti Dios te va a llenar de su gloria Si alguien lo cree, dale un quito de guerra Somos tocados por tu gloria Chequina, gloria, pesada gloria Somos tocados por tu gloria Chequina Espíritu del cielo Espíritu del cielo Pasa por este lugar Espíritu del cielo Pasa por este lugar Por este lugar Por este lugar Fuerte Espíritu del cielo Espíritu del cielo Por este lugar Por este lugar Por este lugar Santo Declara Rey eterno Fluye tu poder Levanta tu mano Espíritu del cielo Es tu fuego Es tu fuego Fuerte Llama Que está cayendo Que está cayendo Sobre nuestro ser Poderoso Santo Poderoso Santo Rey eterno Es tu fuego Es tu fuego Tu fuerte llama Está cayendo Es momento de levantar los brazos El Espíritu de Dios Espíritu El cielo Pasa Hoy Por ese lugar Levántate iglesia Espíritu El cielo Pasa Hoy Por ese lugar Por ese lugar Por ese lugar Por ese lugar Espíritu Espíritu Santo Pasa una vez más Por ese lugar Por ese lugar Por ese lugar Espíritu Santo Pasa una vez más Por ese lugar Por ese lugar Por ese lugar Espíritu Eso es Eso es Manifiéstate Pueblo Manifiéstate Pastora Manifiestate Iglesia Espíritu de Dios Espíritu de Dios